Todo por insultar a México Argentino cae por insultar a México ¿Buen castigo o exageración? En las últimas horas, una polémica ha estallado Y es que un argentino se ha visto envuelto en el ojo del huracán Todo porque se le acuse que insultó a México Sobre el caso, algunos han comentado que debe de servir de elección Pero todos, en cambio, han asegurado que ha sido una exageración Y que llevaron todo a un extremo Pero para poder entender la historia, vayamos paso a paso Comencemos diciendo que el público mexicano es muy importante a nivel mundial Y eso sobre todo por dos razones La primera, porque el público mexicano es muy entregado con los artistas Cuando quiere uno, sin importar de dónde sea, lo adopte Y en segundo lugar, se ha demostrado que si alguien pega en México Termina pegando en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos Y esto incluso logra saltar el charco y llegar a Europa Si alguien logra triunfar en México, lo más seguro es que su éxito Llegará a todos los países de América Es así que México es una muy importante plataforma Y por esa razón, artistas de todo el mundo van a México Para intentar encontrar éxito en aquel país Es en este contexto que hay un grupo argentino Que es muy querido en México Y se ha logrado ganar el cariño del público mexicano Es por eso que cada vez que se presentan en México Son un éxito La gente en México los adora Este grupo es Los Caligaris Una banda de rock que fusiona a otros géneros como Cuarteto y El Sky Además, hacen un espectáculo circense El cual es muy entretenido La banda es Argentina Nació en Córdoba Por otra parte, es una banda bastante amplia Ya que tiene muchos integrantes Verla es todo un espectáculo Y realmente es muy entregada con su público No solo el mexicano Sino en cualquier lugar que se presente Hasta ahí, todo bien ¿Pero dónde está la polémica? Bueno, que uno de los integrantes de la banda Federico Zapata Se metió en una pelea en redes sociales Por el tema de la Copa del Mundo Y la victoria de Argentina Es así que dijo algo que para muchos Fue un fuerte insulto para México Federico Zapata Era trombonista De la popular agrupación Bueno, todo comenzó Cuando el comentarista Paco Villa De TUDN Uno de los medios de comunicación deportivos Más importantes de México Hizo un comentario fuerte Hacia el portero de Argentina Emiliano Divo Martínez A quien acusó de ser un fanfarrón Y el competidor más despreciable del Orbe Y es que Emiliano Divo Martínez Hizo un gran campeonato Incluso fue uno de los más importantes Para que Argentina ganara la Copa Hasta ahí todo bien Pero desde que ganó el Mundial Ha hecho cosas Que para muchos No son aplaudibles E incluso son criticables Para prueba de ello La seña que hizo Cuando le entregaron el premio Por su actuación como portero Y no solo eso Se le ha pasado humillando a sus rivales Sobre todo Mbappé Es por eso que muchos Se le han ido encima Diciendo que se comporte Y que se porte a la altura Y es que hay que ser grande en la cancha Pero también grande fuera de la cancha Ahora bien Tras el comentario de Paco Villa Federico Zapata Perteneciente a la banda Caligares Mandó el siguiente mensaje Refiriéndose a los mexicanos No solo a Paco Villa Su mensaje era el siguiente Y ustedes son distintos Por su envidia Resentimiento Y por tener la cola rota Dejen de llorar Prueben con el fútbol americano O el béisbol Los mejores futbolistas Que tienen allá Son extranjeros Marica El mensaje de Federico Zavala Acusaba a los mexicanos De envidiosos Resentidos Y los ofendía Diciendo que tenían la cola rota Además que eran unos llorones Que no eran buenos en el fútbol Y que mejor probaran con otro deporte Y que los únicos futbolistas buenos Que jugaban en la liga mexicana Eran extranjeros Y terminaban rematando Insultando a Paco Villa Diciéndole marica Una palabra que en Argentina Es común decirle Pero que en México Para algunos Puede ser considerada Una ofensa grave Tras esto Explotó la polémica Y es que muchos dijeron Oye Una cosa es el fútbol Y otra cosa Es que ofendas a todo un país Además aseguraron Que el comentario de Paco Villa Aunque había sido fuerte Hablaba sobre una persona Y un comportamiento en particular Y que en cambio Lo que dijo Federico Zapata Había sido simplemente Atacar por atacar A todo un país Cuando no había una razón Tal cual para ello Es por esa razón Que le dieron con todo A Fede Zapata Cuando él se dio cuenta De la situación Decidió pedir perdón Y es que él publicó El siguiente mensaje Disculpas para toda la gente Que se sintió ofendida Por un comentario desafortunado De mi parte No era mi intención Ponerme en contra de un pueblo Que me ha dado tanta alegría Y tantas experiencias hermosas No involucran a la banda Porque ellos No me dicen Que escribir Además Él comentó Fue un error involucrarme En una conversación En la que no tengo nada que ver Y realmente me expresé mal No hay bronca Ni odio en mi corazón Para nadie que no me haya hecho Algo malo Él se había disculpado Ya sea porque realmente Entendió Que dijo cosas por decir Pero ya sea por una O ya sea por otra Al final Pagó un precio muy alto Por ello Por un mensaje Y es que la banda ha informado Que lo ha sacado La agrupación Los Caligaris Escribió lo siguiente Amigos y amigas Nos apena mucho La situación que se ha generado A partir de los tweets Publicados por Federico Zapata Sus dichos No reflejan nuestros valores Nuestros sentimientos Nuestro amor por México Y su gente Ante tal situación Anunciamos la desvinculación De la banda de ese integrante Ya que sus declaraciones Llenas de violencia No nos representen Si uno de nosotros Piensa así Ya no es uno de nosotros Nuestro objetivo Siempre fue Es y será Sembrar alegría y amor México es patria Y cada mexicano un hermano Si tocan a México Nos tocan a nosotros Tras esto Miles de personas Han apoyado a la banda Y han dicho muchas gracias Y no tanto por haberlo sacado Y ni siquiera por decir Que México es patria Sino más bien Porque cuando alguien Hace un acto reprobable No hay que apoyarlo Tras esto Llegan varias reflexiones En primer lugar Las redes son fuertes Y hay que tener cuidado Con lo que uno escribe ahí Yo siempre digo Primero piensa Y luego hable Y es que a veces Te puede ganar el sentimiento Y decir algo Que después te puedes arrepentir Y que realmente Ni siquiera lo sentías Solo era por el calor del momento Y te lo digo por experiencia Significa que las personas Pero sobre todo los hombres No saben manejar su frustración Y sus emociones Y terminan haciendo cosas Bastante fuertes Esto Cuando están muy emocionados Pero sobre todo Cuando están muy frustrados Ahora yo te pregunto ¿Crees que el castigo El castigo de Fede Zapata Era lo que debía de ser O más bien Fue una exageración Lo que es una realidad Es que no debes engancharte Y te lo digo yo Que estoy metido En las redes sociales No sirve de nada Ponerse a pelear con alguien Ahora dime Tú qué opinas Alto Antes de irme Te espero en mi canal De misterio y terror Llamado Archivos Miedo Pero ten cuidado Es muy perturbador No es apto Para personas sensibles Aún así Velo si te atreves Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Desde México Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye